Hola peques, ¿les parece si hablamos de amor? El día de hoy les traigo un cortito de video Básicamente para decirles que va a haber una nueva sección en este canal Que básicamente es, hablemos de amor Y va a tratar de que tú, tú, tú Me mandes tu historia de amor Ya sea una desdicha, una felicidad Tu primer amor, tu primera decepción Lo que tú desees mandarme Pero de amor, que tenga que ver con relaciones Y yo voy a leerla aquí en el canal Si deseas, puedo decir tu nombre Si no deseas, no lo digo Queda todo en top secret, privado, privado, privado Y solo cuento la historia Para ordenarnos un poquito más, puedes mandarme tu historia a mi correo electrónico Con el sujeto, hablemos de amor Recuerda, hablemos de amor Para yo cuando entro a mi bandeja de entrada A mi bandeja de entrada Sea mucho más fácil reconocer que es tu historia Ya sabes, hablemos de amor Y bueno, ahí ya me cuentas toda la historia Si quieres larga, si quieres una historia corta Como tú desees Entonces en los próximos videos Vamos a ir leyendo sus historias Dependiendo que tan largas sean Va a ver en un solo video Una, dos, tres, cuatro, no sé Ya veremos Este tipo de video no nació de mí Yo se lo vi a Dayi A ASMR Que es una amor preciosa Chilena Tiene una voz tan bonita Y ella también hizo Hace este tipo de videos Y cuando lo vi me encantó Literalmente los videos que he subido con esta temática Yo me quedo verlos hasta el final O sea, me relajan un montón Pero es como que son tan entretenidos Que digo, quiero ver, quiero ver, quiero ver Y después Pero me encantó Y también la voz de Dayi es Tan suavecita, melodiosa, tierna Al menos a mí me relaja mucho Así que ya saben Vayan a darle mucho cariño A Dayi Y bueno Me Me inspiré en ella para hacer esta lista de reproducción Así que ya sabes Si tú quieres Que cuente tu historia Por aquí Pues Mándame un correíto Ya sabes Hablemos de amor Y antes de contarme la historia En la primera línea Dime Si quieres que Diga tu nombre ¿No? Puedo decir tu nombre No hay ningún problema O me dices que quieres que Se mantenga esto en privado Igual no hay ningún problema Al 100% Lo respeto Así que nada Espero que les haya gustado Esta temática O que les vaya a gustar Mejor dicho Y ya saben Voy a estar esperando Sus historias De amor Para leerlas Tal vez podemos dar por ahí Consejos Como de amiga Nada más Ya saben Que no soy ninguna profesional En relaciones Ni nada de eso Pero te puedo aconsejar Como amiga O simplemente mi opinión Y así podemos hablar un poquito Todo bueno En los comentarios Te quiero mucho Y estaré Esté esperando Tu historia